Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, ¿cómo van las cosas ahí en León 1? Platicaste el día de ayer con la madre. Están desolados, me imagino, ¿no? Sí, Armando, precisamente el luto está ahorita en la colonia León 1, precisamente en el domicilio del joven Miguel Ángel Cristo Robledo, un adolescente de 16 años que vivía en la calle Cecilia Estrada y que la madrugada del domingo, junto con todos sus vecinos, pues salió a ver ya los destrozos que habían dejado una riña entre, pues se habla de dos bandas, de los diablos contra los chilangos o los chemos y pues resulta que cuando el joven Miguel Ángel sale a sumarse, un policía, precisamente la mamá de este joven acusa que los patrulleros de las unidades 512 y 535, como los agresores de disparar a sangre fría, no realmente como una bala perdida, como están manejando en muchas de las versiones, Armando, aquí los familiares y testigos de este hecho señalan que fue un ataque directo por parte del policía, el joven no estaba participando en la riña, pero de todos modos esto es materia de investigación, Armando, el Ministerio Público pues tiene a disposición las armas de tres elementos que a parecer son los de las patrullas y además como daños, pues cuantifica varios domicilios ahí de la domicilio, de la calle y ventanas, así como pues una unidad de la policía que presentó pues daños de la riña acampal, que se suscitó en la madrugada entre estas bandas, Armando. Además del Ministerio Público, ¿no tendría que hacer también la policía de León su propia investigación, Jorge, asuntos internos? Sí, Armando, aparte de que estos exámenes requieren pues análisis perísticos, pues es necesario aquí que se lleven las investigaciones, ¿verdad? Por su parte, pues la Procuraduría de Derechos Humanos pues abrió la queja, ¿verdad? Aquí ya para comenzar con estas investigaciones. Bueno, y hablaste con su madre, con la señora. Sí, hablamos aquí con su madre y tenemos aquí pues el testimonio de lo que nos platicó, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, Jorge, adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Pues solamente que hubo una riña acampal entre bandas. ¿Qué bandas eran? Era la banda de los traviesos, los chinangos, los chinangos son de aquel lado, traviesos de ese lado. Se empezaron a hacer destrozos y todo. Cuando ellos estaban, porque les gritaron que venía la patrulla, cuando ellos estaban, salimos los vecinos a ver los destrozos que hicieron porque quebraron todos los vidrios y todo. Salimos a ver, salieron muchísimos vecinos. Al irse ellos, llega la patrulla y los policías sin preguntar se bajan detonando las pistolas sin preguntar. Se escuchan, primero se escuchó un disparo y al segundo que se escuchó el niño cayó. Estaba a un lado de él, el niño cayó a un lado de mí, a una puerta de su casa. Ahí fue directo, se le dispararon directo. Ahí en la puerta de su casa cayó. ¿Por qué habían dicho que según una bala perdida y eso? No fue bala perdida, porque los disparos fueron directos. Ellos dijeron, empezaron a manejar que porque traían palos y machetes, ¿no es cierto? Las personas que se estaban peleando ya se habían ido y no hicieron una sola pregunta. Cuando yo veo al niño que cae, le dije yo le grité, yo le grité al policía, le dije ya mataste a un niño pinche perro y aún así ellos siguieron disparando. Fue cuando los mismos vecinos, el papá también le gritó, mataste a mi hijo, le diste a mi hijo, pero ellos siguieron disparando, fueron como siete impactos los que dieron. Como siete balazos. Pero no fue para asustar a la gente ni nada, fue directo. ¿No sabe qué unidad sería? A la 512 y la 535, fueron dos unidades. Dos unidades, sí. ¿Y reconocería usted a alguno de los policías? Sí. Hay un jovencito que él lo conoce bien, dice que él lo nombró, no recuerdo bien si es por sobrenombre o por nombre. Y estoy segura de que si me muestran una foto de esa persona, yo lo identifico. Así es, pero no han venido gente del Ministerio Público aquí a... Aquí a la casa no vinieron, o sea, vinieron para llevarnos a rendir declaración, pero no fue temprano, o sea, no fue cuando fueron los hechos, no, fue ya hasta que el tío del menor empezó a ver eso, porque no habían dado parte al Ministerio. Supuestamente un policía lo estaba custodiando, pero no habían dado parte al Ministerio. No, 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 pues de hecho fue muy... Entonces ellos dicen, tengo entendido que cuando el niño fallece le dicen al papá que se le va a dar una indemnización. La pregunta es, ¿tienen precio para si el señor, la persona esta, tiene hijos, tiene precio de la vida de un hijo de él? ¿Cuánto vale la vida de su hijo? ¿Quién le dijo eso de la indemnización? ¿La policía? Su papá. Ajá, pero la gente... Le dijeron que le iban a dar indemnización. Si él no fue, si fue, va a la pérdida, ¿por qué hacen eso? Si van a dar eso, pregunta, ¿tiene precio la vida de su hijo? Jorge, pues no solo es incomodidad la familia, digo que la familia tiene duelo y está enojada, pero también las vecinas, ¿no? Así es, Armando, ahorita que vamos a escuchar a la señora Apolonia, pues la madre de Miguel Ángel, pues todavía estaba en su etapa de duelo, están los vecinos de la calle Cecilio Estrada, pues reunidos aquí en el, acompañando a la familia, lo recuerdan, pues también como un joven que acababa de, pues apenas iba a entrar el próximo mes de septiembre, en agosto, perdón, a cursarlo a la preparatoria y pues ahorita se dedicaba a trabajar en un taller de, pues puntería, Arnoldo. Él, pues aseguran que no tenía vicios el joven y pues que se dedicaba, pues a llevar una vida, pues en el deporte prácticamente, Arnoldo, lo describe así su mamá. Ahorita lo que piden es de que si realmente fueron los policías los que dispararon, pues que se haga precisamente la justicia y que se dé con el responsable, Arnoldo. Cabe destacar que la mamá le entregaron dos casquillos, una persona que se acercó ahí después de que el policía disparara y pues estos fueron entregados a las autoridades del Ministerio Público para cotejar las armas que ya están, como les mencioné hace rato, tres armas de los agentes que están siendo analizadas para determinar si corresponde o no a estos. Dime una cosa, cuando era el pleito entre pandillas, ¿había habido uso de armas de fuego? ¿Estaban usando armas de fuego que justificaran que los policías a su vez las emplearan? Sí, Arnoldo, la riña campal la recuerdan precisamente con piedras, con machetes, alguna arma blanca y también mencionan el uso de una, pues un tipo rifle, como si fuera una R15, pero de balines, así como para pues andar intimidando, ¿no? Algo así, este grado llegan las riñas aquí en la colonia, pues León 1, que también por otra parte el pasado mes de junio, perdón, pues en la Secretaría de Seguridad Pública esas estadísticas la colocan como la colonia, pues con mayor problemática en cuestión de lesiones que corresponden pues a todo esto que son las riñas entre pues las pandillas que están en esta colonia, Arnoldo. Pero no justificaba el uso de armas de fuego y menos contra gente que estaba, que no estaba involucrada directamente en la riña, que es el caso de este joven Miguel Ángel. Jorge, pues de cerca estaremos siguiendo el caso, el Ministerio Público está investigando, Derechos Humanos también ya intervino, un breve comunicado ayer para decir que habría una carpeta de investigación, ¿no? Sí, pues por su parte pues la dependencia de Derechos Humanos pues también pues informó que ya está pues realizando la, el informe, ¿no? Para ver si pues ahí hubo o no. Le pidió informe a la policía, sí, es lo correcto. Bueno, esperemos que les informen con corrección porque acá no hicieron mucho caso de la gente, los elementos que estuvieron ahí. Muchas gracias, Jorge. ¿Algo más el día de hoy? Eh, hasta ahorita es todo lo que está, Arnoldo. Este, seguiremos pues también al pendiente con familiares y con las investigaciones, pues conforme a estos casos. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.